Muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo feliz, contento, porque vamos a tener un invitado de lujo. Vamos a esperar a que ingrese para poderlo invitar y bueno, creo que es muy pertinente poder conocer, conocer de la mano de pioneros de la psicoterapia Uncurso en Milagros y qué mejor que nuestro amado Maestro Ignacio para que nos hable acerca de la étrica retrospectiva basada en Uncurso en Milagros. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Gracias por unirse, por estar con nosotros aquí en este instante santo y voy a esperar a que ingrese el Maestro para enviarle la solicitud y yo pongo este instante santo y se lo ofrezco a el Maestro. Y te envié la solicitud. Expiración. ¡Hola! Aquí estoy en Cochabamba Qué alegría Un poquito de la maestría que estoy dando en Cochabamba Este es Pau que viene entrando Están los grupos haciendo sus constelaciones para la expiación Cosas que aprendió Mila En todas las maestrías que En las que asistió Este es una casa de retiro en Cochabamba Se llama Nazaria Ignacia No puedo creer que estén en Medellín Medellín, la anterior Vengo de Medellín Y este es el otro grupo Que está haciendo su trabajo de constelaciones Él es Jairo Hola Hola Que está en Colombia Ajá Por aquí te conocen, eres muy famoso Maestro, gracias por aceptar la invitación Que estoy como No sé No sé si por buen mozo Tienes otro Instagram donde sales casi desnudo Pero bueno, estoy de acuerdo Maestro, gracias por aceptar la invitación De verdad estoy contento de que estés con nosotros Estamos aquí en el mundo Voy a buscar Aquí mismo Donde puedo poner teléfono Para que Puedas junto a tu gente Preguntarme Decirme cosas Cargo una franera muy bella Que dice Bolivia Aquí la gente En verdad que es demasiado Atenta Servicial Amorosa Y las monjitas también Vamos a tomar Yo le he dicho a todos Las personas Que se entrenan conmigo A todos mis alumnos Que El Espíritu los va a llevar por el mundo Que va a ser algo así Cuando estás al servicio Como un apostolado Estás al servicio del Espíritu Santo Entonces te va a usar Te va a llevar Por toda la humanidad Pero Se necesitan muchas condiciones Se necesita Que tú te desapegues De tu casa De tu hogar Un poco de tu pareja Se necesita que Ya no vivas para cuidar Con los pensamientos De lo que pueda pasar En tu ciudad Con tu familia Cuando tú no estés O sea Es un acuerdo De desprendimiento Cuando yo voy a Venezuela Disfruto de mis amigos Intensamente De mi familia Y vuelvo a salir Por supuesto que esto es temporal Pues una etapa En que Después de la pandemia Se ha Desatado Pues este interés Internacional Por la psicoterapia Pero bueno Ya a mí me lo había comunicado Una vez Jesucristo Cuando estuve con Rosa María En Turquía En la casa Donde Vivió la Virgen María Dicen pues Que fue Que ahí ya Trascendió Y me decía Jesús Vas a dar la vuelta Por el mundo Y Rosa María Me decía Es que hasta la China Tienes que llevar el curso Y bueno Y eso fue 2000 Suponte 9 Pero No sabía la magnitud Pero en verdad Que es así Ese miedo Hay que Trascenderlo Tomar la mano de Jesús E irse al mundo Con lo que El mundo te ofrezca Son mentes Que se unen a la tuya Que están en el mismo camino Y te invitan Que están dispuestos A atenderte Llevarte Buscarte al aeropuerto Están dispuestos A organizar Son distintas personas Distintas mentes En cada lugar del mundo Por supuesto Que cada persona Como somos humanos Y tiene miedo Tiene miedo Que asistan poco Asistan mucho Pero bueno Pareciera que es un riesgo Pero se corre De la mano Del Espíritu Santo Yo sé que soy muy osado Siempre lo fui Pero confío Pues el Espíritu Santo Tiene que estar Hecho cargo de todo Tiene que estar Si estás En común unión Con él Y es bajo su guía No vas a tener problemas Si es bajo su guía Todo se va a dar Amorosísimamente Yo pido muchas señales Padre Que sea tu voluntad Y no la mía Que sea Porque me gusta viajar Y no quiero convertir Los viajes en ídolos Y Pero como Todo sale perfectamente Todo se desarrolla Perfectamente Cada detalle Cada cosa Y sé que Todos quieren que conozcan Su ciudad Su pueblo Sus alrededores Por eso Monto en Youtube Tantos paseos Pero con interés espiritual En el curso milagro En la psicoterapia Porque se me ha dado Esa facilidad Entonces Tengo que mostrarla Al mundo Y usar las redes sociales Como lo estás usando tú Con propósito santo También Está bien tener La parte social Está bien tener Mostrar Mis atributos físicos Está bien todo eso Pero Pero darle el mejor uso Porque Dios no le pudo haber puesto La idea De las redes sociales A su hijo Sin un propósito santo Y si está Es para que también Las use el padre A través de nosotros Independientemente De que yo pueda ser gay Que me guste tener sexualidad Que Pero Pero hay un propósito No se trata De lo que tú hagas O dejes de hacer Con el cuerpo Se trata De que después Le des un Uso a este cuerpo Que lo fabriqué Con un pacto Que hice con el demonio Y lo ofrecí Como Por todo El especialismo Que me iba a dar Le ofrecí la muerte Ahora Estaba en el exilio Puedo servirle a Dios Porque ese cuerpo Este que tengo Yo lo fabriqué Perfectamente Con el poder Que Dios me dio Pero con un mal uso De ese poder Entonces por eso Goza de belleza Goza de perfección Goza de salud Pero Pero está Donde existe la muerte Donde existe la enfermedad Donde existe el dolor Donde existe la infidelidad Donde existe la traición Y tenemos Que aprender A vivir en este mundo Sin ser de este mundo Tenemos que vivir Para demostrar Que no somos un cuerpo Que somos un ego Ayudar a los demás A trascender Su identificación corporal Y dejarnos guiar En todo momento Como en este momento Por el Espíritu Santo Que sea siempre Nuestra guía Que sea su palabra Sin dejar de ser nosotros Nuestra simpatía Nuestra alegría Nuestra sexualidad Sin dejar de ser Lo imprudente que somos Lo chévere que somos O sea No se trata De que no seas como seas Como eres Sino que aproveches Tus virtudes Que aproveches Tu belleza Que aproveches Las habilidades Comunicacionales Que tenemos Para llevar La palabra de Dios Al mundo No tiene que ser No tenemos que cambiar De personalidad Simplemente Es entrenar Nuestra mente Para que sirva el Padre Para que nuestra mente Y usar el cuerpo Para unirnos A otras mentes Que quieren despertar Que quieren ser sanadas Que quieren salir De este mundo Quieren resucitar Y querer tener Otra visión Acerca del mundo Poder sanar Nuestra guerra interior Nuestra brecha Que nos Ganar A los padres A nuestros hermanos Y para eso Son buenas las parejas Te di un bojote de cosas Para que desarrolles La conversación No, yo estoy La verdad Estoy muy contento Y me da mucha alegría Estar contigo Ya no te conocí Hablando abiertamente Acerca de tu sexualidad Yo dije Guau Es de valientes Y que bonito También que Sales a hablar De tu vida personal Pero a dar el mensaje Más importante Que realmente Es lo que nos va a salvar Porque como tú bien lo dices No importa tu sexualidad Ni la mía Ni la de nadie Lo más importante Es que uso Le damos al cuerpo Y para que utilizamos La mente Y nuestra voz Y todos los sentidos Realmente todo Cura sentido Cuando estamos Con un propósito Que trasciende Las formas Y que está más allá De lo que Este mundo Nos vende Lo bonito Dolor físico La sexualidad Cosas banales Y yo la verdad Es que estoy en la escuela Con Mila Y estoy aprendiendo La psicoterapia Y la ética Retropectiva Y yo estoy tan feliz Cuando Yanis Medina Me hizo La psicoterapia Tuya Yo lloré De la alegría Yo no pude evitar Conmoverme De ese guión Tan hermoso Que tú nos has dado Nos has regalado Y yo dije Yo quiero esto Para mi vida Y me dijo No sirve una Van a abrir la escuela Con Mila Caridad Mila Caridad Esa alumna de Ignacio Ha estado con él Ha estado en todas con él Y también de hecho Hablé con Porque yo Como te conté Yo también he estado Con José Luis Molina Que también es un gran hermano tuyo Que ustedes se aman Y cuando yo hablé con él Y le conté Él me dijo Dale Vas a aprender muchísimo Con Mila Caridad Un mujerón Y la verdad La verdad es que Estoy feliz Estoy feliz De poder Aprender algo Que me está haciendo bien A mí Y compartirlo Genuinamente Y yo sé que Los propósitos De los públicos Son diferentes A los de uno Porque yo también En algún momento Como psicólogo Yo también empecé A hacer viajes A querer montar Mis tarimas A hacer cosas Pero me he dado cuenta Que ha sido Todo lo contrario Y ha sido empezar De cero A darle poco a poco Y si se llega A dar Esos escenarios Bien Bien recibido sea Pero si no A seguir fluyendo Y hacer lo que Lo que pueda hacer Desde aquí Qué bueno Que te gustó La ética retrospectiva Jamás me imaginé Y lo buenísimo Es que soy gay Eso es lo mejor Que me ha pasado Porque Dice el curso Milaro Lo que pareció Ser tu pecado Es tu mayor virtud Entonces Dice también Está en las citas En la ética retrospectiva Que por eso Es un destilado Del curso Dice Que No importa El nivel que estás Dios te necesita No importa Quien fuiste En el pasado Que hiciste con tu cuerpo Dios te necesita Y tienes que hablar El lenguaje Y entender El lenguaje De tus hermanas Su sufrimiento Tienes que haber pasado Por tantas cosas Para poder Pararte Y poder ayudar A los demás Tan bello Que Rechazaste De ti Te preguntaste Eso va a ser Toda era Más adelante Va a poder Porque la salvación Tiene que llegar A todos A toda la humanidad Y dice el curso Él va a hablar A todos En todos los idiomas A todas las personas Y va a brindar maestro El nuestro Jesús Pero al que no le llegó El maestro Jesús Va a haber otro maestro Va a haber En otras religiones Va a haber otro maestro Pero Dios no se va a olvidar De nadie No Porque No le llegó el curso Va a haber muchos caminos Para llegar a Dios Este es un camino acelerador Y La psicoterapia Que ofrece el curso El milagro Es un cambio De pensamiento De hecho Lo que se está leyendo Esta semana Que es el El segundo advenimiento Es justamente La psicoterapia Es el trabajo De la mente El curso de milagro Lo que quiere Es que yo cambie Mi punto de enfoque Que cambie Mi manera de ver la vida Que yo pueda Reparar Restaurar En mi mente La corredura Y pueda Cada decisión Equivocada Que tomé Cada error Que cometió Mis ancestros Sea corregido Por el Espíritu Santo Sea deshecho Que quede Sin consecuencias Sin efectos En mi mente Y la mente De los que me antecedieron Y los que me vayan a suceder Los que ya se fueron Los que están Y los que están por venir Es una labor muy bella Solo que Entrenarse con el curso De milagro Que entró a este mundo No fue sencillo Que entrara No fue sencillo Que Helen Chuma Quisiera Que se tradujera Hasta que Ella murió Porque ella decía Por sobre su cadáver Se pudo traducir Y se inspiró El Espíritu Inspiró a Rosa María Para que Fue la traductora oficial Junto a Fernando Gómez Y aunque Rosa María También preveía Que este mundo Es de separación Y iba a haber Otras versiones Y iba a haber Otra gente Diciendo otras cosas Pero eso es parte De este mundo Porque es un mundo De separación Todo va a tener Separación aquí Así como Las religiones Y el curso Todo porque Es una condición De estar en este mundo Por eso yo insistía En la pureza del curso En entrenarse Como debe ser El curso es particular Para cada quien Por eso Cuando surge La ética retrofensiva Surge Y esa era una pregunta Que le decían Que Guamni ¿Cuál era la ética De comportamiento Que exige el curso? Y el curso no exige Ninguna ética De comportamiento Como tú eres Que está bien Pero sí Algún día Aparecerá un concepto Que tendrá que ver Con la ética De procedimiento Y justamente Me dice La voz ética Retrospectiva Y al principio Yo no entendía mucho Pero sí Esa manera Como el Espíritu Santo Busca y haya la causa Yo creía en principio Que era en el pasado Pero la buscas En mi memoria Como quien dice La memoria De la computadora O del celular Donde quedan guardadas Todas las cosas Que yo elegí Deliberadamente guardar Y se me pierde Las carpetas Se me pierde Ya no sé Dónde las metí Porque es mucha La información Y el Espíritu Santo Tiene esa capacidad Si yo le abro mi mente Estoy dispuesto a perdonar El Espíritu Santo Yo quiero escucharte Maestro Se te va Se te corta Se te entrecorta la llamada Sí Pero Tú no cortes Yo voy a hacer Volver a entrar Y meterme No, 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 no Muévete para otra parte mejor Seguramente Porque Voy a buscar Voy a mirar Porque aquí a veces El internet Falla y vuelve Voy a mirar A otro lugar Va Va y viene Vamos a caminar Eso Este Ignacio ¿Cómo ¿Cómo se te dio? ¿Cómo fue ¿Cómo fue Meter las constelaciones familiares Con el curso de Milagros? ¿Cómo fue ¿Cómo fue esa experiencia? Porque yo me he dado cuenta Que ahora Estoy estudiando Las constelaciones familiares Me di cuenta La pertinencia Que tiene De poder darle Un lugar A todo A papá Mamá A todos A todos Y realmente Yo estoy En esa experiencia Me parece extraordinaria ¿Cómo fue para ti Unir Las constelaciones Con los que se han dedicado Yo me entrené Yo conocí primero A Rosa María Conocí Yo me Estoy en el curso de Milagros Desde 2000 Desde 1998 Y ya Escuchaba la voz Así eran las cosas Luego Conozco las constelaciones Por un programa Que escucha Carola Castillo En el 2002 Y me interesé En entrenarme Luego conocí A Rosa María Wynn Pero ya Es que me nacían Las constelaciones Y yo hacía Pero después Me quise entrenar Formalmente Ya fue más o menos Como en el 2006 Pero ya conocí A Rosa María Ya había hecho Dos entrenamientos Con ella De maestros de Dios Y ya había hecho En Cerrona Pero yo veía En las constelaciones Que apuntaban Al mismo propósito De Que apunta El curso de Milagros A buscar la causa No importa Y cuando se me revela Lo de la ética retrospectiva Que yo no entendía mucho Pude entender Que La ética retrospectiva Simplemente Es la aceptación De que el Espíritu Santo Es el terapeuta Eso es todo No importa Si tú usas Para buscar la causa Una constelación El reiki Renacimiento La biodescodificación O sea, no importa Tú vas a acceder A la causa Y tú vas a poner Todas tus herramientas Al servicio del Espíritu Santo Todo lo que sabes hacer Todo lo que aprendiste Es lo que sea Incluso haciendo el amor Puedes hallar una causa Y de ahí De la causa Y la vas a entregar A la atención ¿Y cómo se hace eso? Tiene los pasos Trangales O sea Ya me acordé Que yo sí hice esto Y sí lo reconozco Lo hice Y le digo Si como lo hice Me hago responsable Entonces Lo que le faltaba A las constelaciones Era Entregar la expiación Que es el regalo Que trae el curso de milagro Esa propuesta Pero a los efectos De combinarlo Me encantó Porque el curso de milagro Me entreno con Rosa María Una cosa que aprendo con ella Por eso es como un ensamblaje Es que uno puede hablar con Dios Y decirle Padre Estoy enojado contigo Me molesta Porque me quitaste a mi madre Me quitaste a la pareja Me pusiste Esta persona que no sirve En mi vida Este Me estás humillando O sea Pero yo puedo hablar con Dios Y puedo vaciarme Y en ese vaciado Cuando ya no me quede nada Y Dios permite Que yo me vacíe Porque el Dios real Que amo No se ofende Él sabe que mi enojo Es con el Dios Que inventé Que es el ego Con el que pacté Para venir a este mundo Fabricado por mí Y en esa En esa conversación Poder abrir mi mente Poder abrir Eso que está encriptado Ya sin el ego De la mano de Jesús De la mano del Espíritu Santo Buscar y hallar la causa De mi problema Ya teniendo la causa Ya siguen los pasos Que están en curso En milagro Que hacerme responsable Me deje engañar A sabiendas Por mi falsa identidad Te perdono Perdono porque lo me hiciste Te bajo de la cruz Se lo entregó a Jesucristo Le entregó a la expiación Entonces Pero yo Cuando me entré En constelaciones familiares Yo ya había empezado A subrayar en el curso Todo lo referente A psicoterapia En el No solo en el manual Que lo conozco Por Rosa María Cuando lo está traduciendo El anexo Sino que Esto es psicoterapia Esto es constelación Aquí Y de ahí salieron Todas las citas Y el curso No es que dice Constelaciones de Berger Simplemente Que llama constelación A lo mismo que Berger Hellinger llama constelación El curso lo llama Como una pequeña brecha Cuando yo Me separo de Dios Y dice el curso Me separo del padre Y lo convertí En dos ídolos de barro A quienes le llamé padres Y entonces Ese todo Que significa Papá, mamá Y yo Que es una sagrada familia Que es una constelación Yo por mi interpretación De los hechos De lo que pudo haber pasado Separé esas figuras Y las ensamblé De distintas maneras Y las vivo ensamblando De tal manera Que yo siga sufriendo Que yo siga creyendo Que mi papá Me jodió Me abandonó Mamá se murió Cuando me parió O se fue con otro O sea Toda esa interpretación Es la que Me está jodiendo Aquí en la vida Me está trayendo Todos esos eventos Donde yo pierdo la paz O los problemas O los problemas de pareja Económicos Entonces El curso habla Y dice Que la constelación Del conocimiento O sea Tú eres el hijo de Dios Eso no va a cambiar nunca Es permanente Y el curso dice Rosa María después Le cambió por combinación Cuando se hizo La nueva edición Y el curso dice Que en el mundo De la percepción De la interpretación Hay múltiples Constelaciones posibles O sea Tú cambias Y el curso le llama A una A todo lo que es Una familia Una constelación Dice Le decía Jesucristo A El inchuma Dios forma Sus propias constelaciones Para su plan O sea Él que junta Las personas A ti Con tu pareja Con el otro Son constelaciones Que Dios forma O sea Es el mismo concepto Solo que al principio El que no estaba entrenado Con constelaciones O no había pillado Las constelaciones Dentro del curso De milagro Parecía que eran Dos cosas opuestas Y no Una cosa Es un recurso El trabajo De Beres Hellinger Que apoya Conseguir la causa Otra cosa Dice el curso De milagro En capítulo 8 Que el cuerpo Se puede usar Como medio De comunicación Para ayudar Para sanar Entonces tu cuerpo Puede representar La mente De alguien Que ya no está O en un trabajo Psicoterapéutico La mente De tu papá De tu mamá De tus ancestros De la persona Que falleció No es Que tú tengas Una comunicación Con los muertos Con los cadáveres De los muertos Simplemente Con las mentes De los que ya no tienen Un cuerpo presente aquí Porque ya No están presentes Físicamente Pero en tu mente Y la de cada persona Que ocupó un cuerpo En el pasado Y que fue ancestro tuyo No está separada De la tuya Entonces todas esas mentes Siempre lo hiciste En curso Los que ya se fueron Los que están Y los que están Por venir Todos operan En ese campo Morfogenético Del Espíritu Santo En la arena de trabajo Del Espíritu Santo Con el único propósito De sanar la mente Que está enferma De sanar la mente Que se cree separada Se cree abandonada Se cree que Que Dios lo castigó Y tiene algún miedo Algún temor Entonces Es algo maravilloso Porque Fue perfecto La lección 5 y 6 Cuando Que dice No estoy enojado contigo Por la razón que creo O Estoy enojado Porque ve algo Que no está ahí Yo empecé Y ponían los cuerpos Pongo un cuerpo Supongo que tú eres el paciente Pongo el cuerpo de alguien Una fotografía Y que tú le expreses A la persona Mira Estoy enojado Contigo Me siento decepcionado O estoy triste Por lo que te pasó Pero es por algo Que veo en ti Que no está en ti Y solapaba a la persona Le ponía una persona detrás Y podía ver realmente Las sombras de su pasado Podía ver lo que dice El curso de milagro Con quien es que estoy enojado Con alguien de mi pasado Generalmente con mi papá Mi mamá Mi hermano Mi tía Mi abuela Alguien va a aparecer allí Y el trabajo es con quien Yo tengo que hacer ese trabajo Con las personas El curso de milagro Que es muy claro Pero Era muy claro Pero hasta que no lo estudiáramos Lo estudiáramos Lo estudiáramos No podíamos sacar con pinza El entendimiento del curso De que yo estoy conviviendo Con una pareja Y mi problema No es con la pareja Que si una pareja Alguien me atrae sexualmente O me provoca matarlo Es porque hay un impulso milagroso Porque hay una falta de perdón Si no No hubiera atractivo sexual Hay personas que pueden ser muy bellas Y no me atraen Pero si me atrae Hay una falta de perdón Entonces Si atractivo es Porque me cae mal Hay una falta de perdón Entonces dice el curso Las personas Cuando ambos se recuerdan Sus resentimientos del pasado La asociación que hace el ego De tal manera Que no se entiende Pero parece que es amor Y uno se enamora De las personas Que te van a maltratar en el futuro Que te van a recordar Todas tus deudas pendientes Con tu familia Con tu arte pasado Entonces hay una labor Que hacer con las parejas Hay una labor Que hacer con los empleados Con los superiores Con los jefes Con tus subalternos Con tus vecinos Hay una obra Y por lo cual Tú tienes que quedarte En los trabajos que tienes Porque allí es que te vas a relacionar Este es un mundo de relaciones Y un trabajo de relaciones Salir de aquí Entonces bueno Todo es una labor Pero se pudo engranar eso Y usar los cuerpos Como medio de comunicación Que es lo que Con lo que dio Vergelinger Antes que uno pusiera En práctica El curso de milagros Psicoterapéuticamente Dio Virginia Satir Y después las acuñó Vergelinger Que eso se podía hacer Y fue perfecto Ha sido de trabajo Impecable Allá de la causa De la manera Que tú la halles Paso pragmático Me hago responsable Me equivoqué Pido perdón Lo que ya tú sabes Wow Hay una parte De tu guión Que dice Cómo se hace La inauguración Con el Espíritu Santo ¿Verdad? Busquilla y Espíritu Santo Santo Padre Que es maravilloso Que me encanta Y es tan preciso Porque son preguntas Que te permiten Realmente rebobinar Y es como Que te van llegando Flashbacks De acontecimientos Y llega Y hay una parte Donde dice El milagro Ha ocurrido La causa llegó Cuando Hallar la causa Es el milagro Cuando tú eres Obrador de milagro Realmente Porque estás apoyando A la humanidad A que vea la causa De su problema O sea Después fue que entendí Ah Porque es que soy obrador Porque estoy ayudando A los demás A conseguir su causa Soy instrumento Del espíritu Para que el otro Que quiere la ayuda Consiga su causa Y a su vez Cuando Con Rosa María Ofrecíamos milagro Yo ofrezco un milagro Para Jairo En nombre de Cristo Jesús Es que tú halles la causa O sea Que tú contactes Con la causa Porque si estás enfermo Y yo pido un milagro Para ti Lo único que te va a sanar Es hallar la causa Y que te haga responsable No es que va a correr El milagro De que se te quite Puede que sí Pero Pero realmente Lo que yo ofrezco Y no lo sabía Es que el otro Vea su causa Cuando se halla la causa Y se pone frente Al efecto Desaparecen ambas Y ocurre El efecto del milagro Porque desaparece El efecto Y lo que uno logra ver Es la desaparición Del efecto Ay se me quitó Si se te quitó Desapareció el dolor Entendiste Que tú mismo lo urdiste Pero 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 primero ocurrió Lo más difícil Que Poder meterte En el ego Y sacarle Algo que él estaba Guardando Para poder sobrevivir Mientras estuvieras Aquí en el infierno Ignacio Cuando Terapeuta y paciente Una en su mente Con el Espíritu Santo Aparentemente El paciente Trae una historia ¿Verdad? Pero tiene que ver Con el terapeuta Muchas veces Casi siempre El terapeuta Tiene que estar muy entrenado Sobre todo A ser canal del Espíritu Él une su mente Él está un poquito Más cuerdo Por eso toma la iniciativa Y el terapeuta Que ya está entrenado Con el curso de milagro No se deja engañar Conoce la verdad Y la verdad Sobre todo La verdad De aquel Que el paciente Quiere condenar La verdad De su marido Porque quiere Que nosotros Lo apoyemos De que su marido Es sinvergüenza Malo, maluco Y la violó Y le hizo no sé qué Y el terapeuta Está de parte del otro Porque reconoce Que todos los ciudadanos Son inocentes Maneja la verdad Está muy cerca Del conocimiento Y cuando une su mente A la del paciente El paciente No tiene otra opción Porque la verdad Está metida allí Y sobre todo Que tomamos la mano De Jesucristo Unido a la mente De Jesucristo Que no tiene ego Solo así funciona La psicoterapia Por eso hay que estar atento La psicoterapia funciona Solo si quiere La paz interior No da otra garantía La psicoterapia No cura la cálbice No busca pareja No levanta el sexo Del que ya se le murió No Solo la paz interior Ya cuando se acuerda Que lo que se quiere Es la paz interior Se une la mente A la del paciente Porque es una relación santa Y a la de Jesucristo Para que seamos unos solos Y ahí en adelante Corre por cuenta El Espíritu Santo Él sabrá Cómo lo va a hacer Porque la psicoterapia Brinda entendimiento Van de la mano La paz y el entendimiento ¿Por qué voy a alcanzar la paz? Porque voy a entender Cómo fue que yo armé Todo la historia Claro El curso también dice En una parte Que la luz Es entendimiento Claro Y cuando tú comprendes Y entiendes De dónde viene toda la locura Que tú proyectabas Y es que Lo impresionante De esta psicoterapia Es justamente Que uno no se maneja Con los efectos Sino que realmente Se da cuenta uno De que es una causa La que está originando eso Y que es tu responsabilidad Y es mi responsabilidad Yo quise que fuese así Dígame cuando Que provocaste la causa E introducir Introducir al mundo Ese yo quise No fue fácil ¿Cómo que yo quise? ¿Cómo que yo me dejé Polar? ¿Cómo fue que yo quise Que me robaran Me arruinaran? Entonces No es sencillo A medida que te entrenas Entonces cuando las personas Saltan Busque la página 500 Busque la página Lea la página 500 Soy responsable De lo que veo Leijo los pensamientos Leijo lo que me pasa No soy víctima De nada ni de nadie O sea Es que ni de aborto Es víctima Cada quien es responsable Es la única manera De poder deshacer el mundo Y donde aprendí yo Antes de que me diera cuenta Que esto está escrito En el curso Porque uno lee el curso Y no se da cuenta De tanto que hay Tanta información Es mucha En las constelaciones Cuando la víctima Le dice a su asesino Yo quise Te usé como mi asesino Y todo Todo lo que están observando Se dan cuenta Que la víctima Siempre fue responsable Pero cuando yo lo veo Está en el curso O sea Aunque lo decía Vergeling Es que está aquí O sea No hay nada Muy pocas tonterías Pero yo las entiendo Perfectamente Como que las constelaciones No usan el perdón La palabra como tal Pero si la usan Porque Vergeling al principio Decía Es porque el perdón Es arrogante Tiene toda la razón El curso dice lo mismo O el perdón Para asesinar Es un recurso del cielo Pero que lo use El ego Para Tú creerte Mejor que el otro Tú creer Que tienes el derecho De asesinar al otro De condenarlo Porque es pecador Y tú eres el que comulga Que va a misa Y entonces tienes derecho De joderlo Entonces Él no usaba La palabra perdón Pero el Espíritu Santo En el curso Le da el verdadero propósito Al perdón Te perdono Por lo que no me hiciste Entonces cuando yo uso La palabra perdón En la terapia Aunque sea constelaciones Es con el verdadero propósito Para liberar al otro Yo quise Yo tú sé Por eso Te perdono Por lo que nunca me hiciste Por lo que jamás Pensé que eras Ignacio Y lo impresionante También de todo esto Es que Son nuestros propios juicios Que nos condenan O sea Son nuestras malas Interpretaciones Que tenemos Acerca de lo que pasó Porque realmente Fueron historias Que nos creamos En la mente De nosotros Y que nadie nos dijo Que pensáramos De tal manera Sino que nosotros mismos Nos creímos Y taca, 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 taca Porque es el mundo De la percepción De la interpretación Todo lo que interpretaste Va a ser usado Va a ser usado En tu contra Todo lo que tú interpretaste En este mundo Y dice el curso de milagros La consecuencia de dar Es tener que recibir Lo que diste sin amor Regresa a ti multiplicado De la manera que más te duele Y lo que diste con amor De la manera que más te conviene Entonces Tú vas a aprender De aquí en adelante A saber lo que das Lo que sale de tu boca Los juicios que hace Las interpretaciones que hace Porque estás Este Pidiendo un trato igual La regla de oro Compórtate con el hermano Como te gustaría Que se comportara contigo Pero lo que ya yo hice Está en el pasado Se me olvidó Entonces Porque se me olvidó Velozmente Que es un mecanismo del ego Entonces Tengo que acceder A esa información Pero el ego La encriptó Por eso la psicoterapia Todo el curso De milagros Psicoterapéuticos Es cambiar Mi manera de ver Cambiar mi manera De pensar Eso es el trabajo Del curso de milagros Hay mucha gente Estudiantes Maestros Que reniegan De la psicoterapia Quizás porque Se le ocurrió Ignacio González Porque Mila está en eso Y otros no Y pudieron creer Que hay una ventana No El curso de milagros Psicoterapéuticos Y el que lee el anexo Dice Y la parte final Del curso dice Todo el que se entrena Con el curso de milagros Se convierte en psicoterapeuta Es la profesión natural Del hijo de Dios La expiación Y se tiene que deshacer Todos los errores ¿Dónde en tu mente? José Luis Buscó Lo que es La psico Psiquis En el alma O sea Es como Una terapia Para tú limpiar Lo que te separa De Dios Para que tú Todos los obstáculos Que le pusiste a la paz Todos los límites Que le pusiste A la comunicación Con Dios A tus poderes A tus capacidades Eso se tiene que eliminar Y deshacer Reinterpretar Y dice El curso de milagros Todos los poderes Que tenemos Son naturales El que tiene Un poder comunicacional El que ve espíritu Ve Fallecido Todos esos son Poderes legítimos Que se tienen que restaurar Eso se tiene que Reintegrar Al espíritu Necesita El espíritu santo Esos poderes Psíquicos De esas capacidades Hasta si yo Invocase al demonio En algún momento Eso que tengo Para invocar Le sirve al espíritu Para hacer un Gran bien Por la humanidad Entonces estamos restaurando Son todos restauradores Yo era restaurador De objetos De bienes muebles Inmuebles De monumentos históricos Eso estudié Como ingeniero civil Me especialicé También en arquitectura En restauración Pero después la voz Me dice Tú vas a ser restaurador De la comunicación O sea La ética retrospectiva Es un plan Restaurativo Es usar Todas las herramientas Que tiene Para hallar la causa No importa la que sea La más práctica La cantaleta Los pasos Para hablar con Dios Pero hay muchas maneras Y en las maestrías Ahorita Mañana concluye La que estoy dando Aquí en Cochabamba Bolivia Y voy a Argentina A dar Tres talleres allá En Uquén O Uquén Algo así Cipoleti Eso es al sur De Argentina En Mar del Plata Y en Buenos Aires Y en La Plata La maestría Y luego a Chile Voy a dar La maestría En Santiago De Chile Es la gira De este año Yo termino En diciembre Y el año Que viene Ya si vamos a hacer Voy a Guatemala Al Perú Me está organizando Algo en Bogotá Julián Me está A París Quiere que vaya A Bogotá A dar la maestría Se ha dado Solamente a Medellín Y tenemos Una maestría Trasatlántica Un barco Que va desde República Dominicana Hasta Barcelona España No necesita Visa norteamericana Y vamos a aprovechar De darle un propósito A un barco A un crucero Y hay una Una semana Que el barco No pivisa a Islas Y vamos a hacer La maestría allí Pero vamos a aprovechar De hacer las visitas Que hacía Rosa María A las islas Así con propósito Visitar Dejar Dejar un servicio Espiritual Sentir Cómo podemos apoyar No a las personas Como tal Pues al ambiente A la isla O sea Ir haciendo nuestro trabajo Extendiéndolo Es usando los recursos Y si hay dos mentes Que se unen Y me lo propusieron Yo con todo el gusto Aquí voy Sí a todo Oye Ignacio Me ha gustado mucho Cuando tú has dicho Lo más importante No es Buscar Efectos Que me motiven Para yo Poder hacer la psicoterapia Sino que yo Lo que más anhelé Sea la paz de Dios Y me ha gustado Mucho que digas eso Porque realmente Cuando anhelamos La paz de Dios Tenemos todo Y lo demás Va a llegar solo Por añadidura ¿Cierto? Así es La paz de Dios Es el cielo aquí Alcanza el reino En los cielos Alcanza la paz interior La paz interior Tiene obstáculos Limitaciones Que yo le puse Y voy en pos De esas limitaciones Las puse En pactos Que hice con el ego Y el ego No va a permitir Que yo revoque Los pactos Que hice Pero si los puedo Revocar Y tengo que ver En qué momento Hice pactos Porque lo fui A medida que iba Creciendo Y viviendo vidas Y viviendo vidas Y vidas Fui renovando Esos pactos Con el ego Y tengo que Deshacerlos uno a uno Y me hice el curso De milagro Que en esta vida Se me van a presentar Todas las deudas Que tengo con la filiación Para que sean sanadas No haría falta Que él hable por ti Cuando tú le entregas Ya él habla Ya está hecho cargo No tengo que hacer Adivinar Pensar Discurrir A veces pudiera Tardar un poquito Sobre todo Cuando una psicoterapia Digo no entiendo nada No sé cómo No tengo Hasta que el Espíritu Santo Hace que a mí se me ocurra La solución Y la salida Por eso Una palabra tuya Bastará para sanarme Esas palabras Que inspire el Espíritu Santo Yo solamente soy un mensajero Y no puedo poner En entredicho El mensaje que me da El Espíritu Santo Simplemente voy a A aprender De los mensajes Que van para ti Pero que me los da Vienen a través de mí Y ese mensaje Que va a ti Trae milagros para mí Me ayuda a mí A despertar A entender Una psicoterapia Que trae un milagro Para otra persona Y un milagro para mí Todas las cosas Dios le dio A todo percance La posibilidad De convertirse En un milagro Entonces a veces No es que yo estoy Sanando exactamente Lo que sanó el otro Pero sí Estoy logrando Más entendimiento Más claridad En la salida Más claridad En lo que soy responsable En lo que es responsable El otro Y en muchas terapias Me han venido mis deudas Y aprovecho Y las entrego Y hago mi trabajo Me encanta hoy Que leímos De las constelaciones Y dice La imagen fragmentada Que tú tienes De la totalidad El Espíritu Santo La unifica Da otra imagen Y eso es lo que estoy viendo Ahorita con mis ojos Pero dentro del cuartico Que es el que se están Que se están abrazando Que están practicando Y cuando veo Lo aprendí con Rosa María Que es el trabajo Que es el trabajo transgeneracional Exactamente Y yo creo que es el trabajo transgeneracional Y yo creo que es el trabajo transgeneracional Para que eso llegara No es un bexerle No es algo que se va a conseguir En una tienda Porque no lo va a comprar Sino a gente específicamente Que le gusta el curso de milagros Y a su vez le gusta la psicoterapia Pero me encanta recomendarlo Y yo doy las maestrías Las doy con los libros No sé si ya tú los adquiriste Si ya preguntaste en Amazon En Colombia creo que no cobran el envío Voy a conseguir Pero porque lo necesito Me encanta Que los tengas y que los creas Sí Maestro Aquí te dicen que te esperan Con los brazos abiertos En Mar de Plata Argentina Que están locos por verte Allá me van a tener Ya me voy El viernes Estaré Allá en Cipoleti Hay un viaje Pero me cambiaron los vuelos Pero eso es parte Entregarse al Espíritu Santo Porque el vuelo es de madrugada Llego allá a las 5 de la mañana Y hay que esperar la tarde Para llegar a Cipoleti Porque me cambiaron el vuelo Pero bueno Ya he conseguido donde quedarme Para dormir Mientras tanto El Espíritu lo va acomodando todo O sea Él tiene algo maravilloso Cuando tú te rindes Y te entregas A su voluntad Claro Yo tengo que decirte a ti Que yo tengo que Meter la mano en ese pelo Jalarte el pelo Yo con mi pelo Que es muy liso He querido tener ese cacuro Como decimos en Venezuela Y no El otro día Mi sobrino Me hacían los cacuritos así Los virus Y a la media hora Ya Maestro Te amamos Estamos muy agradecidos Estamos muy agradecidos Por la labor bella que hace Gracias por compartir Algo que nos está trazando el camino Para retornar al cielo Y de verdad que es una labor muy bonita Y mucha gratitud de verdad Muchas gracias por estar con nosotros Por acompañarnos Por tu entusiasmo Por tu energía Por esa gana De querer restaurar Las mentes Tras de la comunicación Y gracias por unirte Con nosotros En este espacio Ignacio Gracias por entrevistarme No me habían entrevistado Desde aquí de Cochabamba O sea que quede así como que Ignacio pasó por Bolivia Pasó por aquí Pasó por allá Pero a ti también te va a tocar Dar vueltas por el mundo Que bueno La psicoterapia Da un plus A las clases De uno de Curso de Milagro Yo en mi grupo de estudio Siempre hacía psicoterapia Cuando José Luis Conoció la psicoterapia De mi mano Ya yo tenía cuatro años Haciéndola Y le encantó Empezó a llevarme a España Desde 2008 Como dos veces al año Hacíamos talleres Pero lo que más gustaba Es que era muy pintores Como es O sea la gente Había la psicoterapia Es así O sea había O sea hay movimiento No es solamente La clase del curso El OM Es algo muy entretenido Y es muy interesante La gente le gusta mucho Y bueno Ya se entrenará La humanidad completa Como dice Gary Renard En 500 años Pero llegará pues el momento Que todos Seamos psicoterapeutas Y que uno con otro Es algo Un plan que lleve el espíritu El plan psicoterapéutico Para cada quien Porque cada cabeza Es un mundo Pero lo va llevando Gradualmente Esa es nuestra fe No es algo que es un boom No Él va A un paso Otro paso Otro paso Gracias maestro Que así sea Y gracias a todos Por unirse Así que invitados Para que se unan A todos los talleres Que el maestro Ignacio Va a estar haciendo Por el mundo Donde vaya Estén súper pendientes Y vivan Esa extraordinaria experiencia De verlo de frente En vivo Y en directo Y bueno Espero verte por acá Pronto en Bogotá Con usted por acá En Colombia Sucederá Tengo pendiente El año que viene Ir a Veracruz en méxico me está invitando a la gran canaria o sea se está armando el año que viene de españa también en octubre le encontró global y bueno tal vez el espíritu santo tiene todo su movimiento vamos a ver también buena amiga me ingracias a ti me envías tu enlace para yo subirlo en youtube y te vean en mi canal llama este brazo grande te bendigo mucho gracias gracias gracias